Scones. Perde de mate o desayuno o lo que fuere. Un scone va increíble. Vamos a hacer scones clásicos, o sea, sin nada adentro. Y también con arándanos. ¡Qué rico! Porque no vienen a visitar productores de arándanos. Muy bien. Arrancamos con la masa de los scones. De los scones. Arranquemos con la masa de los scones. Entonces, tenemos 280 gramos de harina 4 ceros. Acá mismo, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Viste, queda muy tierna esta masa, está muy copada. Vamos a hacer un circulito. Ahí va. Para ir poniendo manteca. ¿Cuánto le voy a poner de manteca, Calita? ¿Cuánto, Juan? La manteca acaba de salir de la heladera y está picadita. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir rompiendo todo esto. Ir generando el famoso arenado. Pero usted armó como una fontana. Sí, para... Yo pensé que le iba a tirar el líquido, pero no. No, todavía no. Primero rompo. 2,80 de harina, 4 ceros, 110 de manteca. Exacto. Cortada en cubitos, pero bien fría. Ah, para que se ve la avanzó. Para, para, para. Y le está entrando como rengo a la muleta. Ah, bueno. Guau. Sí. ¿Sabés por qué? Porque vamos a hacer dulce de arándano también. Eso que está poniendo es dulce de arándano. Qué felicidad. Con qué poco somos felices, ¿no? Le... No, 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 no debería, no debería. Abriendo el buzón. Qué rico. Impresionante. Se ve muy bien, ¿eh? Cala, yo voy a quedarme picando esto. Si tuviese manos frías... Dieguito, Dieguito. Volvió Cala, Diego. No, es de mano caliente. Este... Si tuviese manos frías con la puntita de los dedos... Lo de su menucha. ...haría este movimiento. Pero yo vengo con mano... Mano intensa. ¿Tenés de mano intensa? Sí, sí, sí. Entonces... Va con el cornet. Vamos con esto. ¿Usted Cala es de mano caliente o de mano fría? Sí, claro. De mano caliente y cariñosa. Vamos a ir a una pequeña pausa antes que explote esto por el aire. El señor va a desgranar y combinar los 110 de manteca fría con la punta de los cornetes y los 280 de harina. A la vuelta estamos aquí con este Cocineros Argentinos Todo Dulce de 1 de febrero. Dale.